Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia aquí. La conferencia que en algunos minutos, un par de minutos más, ustedes oirán de parte del profesor Torretti, quien es Premio Nacional de Humanidad y profesor emérito de la Universidad de Icoportales, versará, como veremos de inmediato, sobre la democracia teniense. Y será seguida, en el mes de octubre, de otra conferencia, esta vez referida a la democracia en América a fines del siglo XVIII. Ambas en conjunto son parte de un ciclo breve, pero un ciclo a fin de cuentas, que el profesor Torretti ha denominado democracia, hitos de una palabra. Sobra decir y sobra subrayar, creo yo, la importancia que reviste el tema del cual se va a ocupar en lo inmediato el profesor Torretti. En el lenguaje político contemporáneo, como todos sabemos, la palabra democracia tal vez sea la palabra dotada de mayor prestigio y portadora de un contenido emocional positivo, sorprendente, más que cualquiera otra de aquellas que usamos en nuestro tráfico cotidiano. Y eso explica, sin ninguna duda, que todos quienes aspiran a un lugar en la esfera pública se llamen a sí mismos demócratas y proclamen con entusiasmo y con fervor su voluntad de hacer más vigorosa, más amplia y más profunda la democracia. Y es probable, me atrevo a sugerirlo, que esta amplísima adhesión que suscita la palabra democracia y el concepto que a ella le subyace provenga del hecho que la palabra democracia es una palabra ambigua, una palabra que tiene varios significados, de manera que las más disímiles posiciones pueden reconocerse en ella. Desde luego se habla de democracia, pensemos un momento, para aludir a un procedimiento para adoptar decisiones, un procedimiento cuyo núcleo fundamental sería la regla de la mayoría. Pero también se habla de democracia, contemporáneamente al menos, para aludir a un método de toma de decisiones que tiene virtudes epistémicas respecto de otros métodos para tomar decisiones, es decir, un método que nos permitiría saber, mediante el diálogo deliberativo, cuáles preferencias son mejores que otras. Y también se usa, desde luego, la palabra democracia para aludir a una cierta forma de vida, ya no a un sistema de gobierno, a una forma de vida que admite todos los puntos de vista y que es tolerante con la diferencia. E incluso, y para no seguir, se habla de democracia para aludir a un cierto sistema de vida o régimen de gobierno que favorece los intereses de la mayoría, aunque no lo hace mediante la voluntad de la mayoría, como ocurre con las democracias populares, por ejemplo. Entonces, la palabra democracia es una palabra erizada de significado y por lo mismo revisar su historia quizás nos ayude a orientarnos en medio de esta verdadera selva de conceptos que porta la palabra democracia. Más no sea por eso que decía Austin de que una conciencia agudizada de las palabras nos ayuda a tener una conciencia agudizada de la realidad para hablar de la cual usamos las palabras. De manera que doy la palabra al profesor Torretti. Muchas gracias, rector. La palabra democracia, en griego, democratía, se usa por primera vez en el siglo V a.C. para designar el novedoso régimen político vigente en Atenas hasta el año 322 a.C., cuando Antípater, sucesor de Alejandro Magno, lo suprime y reemplaza con un régimen oligárquico. A poco andar, la palabra tomó un sentido peyorativo, al menos entre los escritores cuyas obras han llegado hasta nosotros. Los clásicos latinos la evitan, pero en la escolástica medieval reaparece en la forma latinizada, democracia, nuevamente con calificaciones despectivas. En el siglo XVIII, su valoración empieza a cambiar. En los Estados Unidos recién fundados, el partido liderado por Jefferson se autodenomina, sin remilgos, partido democrático republicano. Tras la derrota del fascismo en 1945, la aprobación que la palabra concita es tan unánime que la Unión Soviética decide llamar democracia del pueblo a los regímenes policiales que instaura en Europa Oriental. Algo parecido ocurre en Chile al terminar la tiranía de Pinochet. Su prestigio mediático es tal que hoy las voces democracia, democrática o demócrata, lucen en los nombres de un partido de Chile Vamos, tres de las que fuera Nueva Mayoría y tres de los que forman el Frente Amplio. Hay también un partido democrático regionalista que no sé cómo combina el interés del pueblo en general con el interés de una región, pero no tiene representación parlamentaria. En vista de estos avatares, he pensado que sería útil reunir información histórica sobre la palabra democracia. No tengo el tiempo y menos los conocimientos para tratar la historia de la democracia en toda su amplitud. Me limitaré, pues, a dos hitos que creo decisivos. Uno, el uso de democracia en Grecia desde comienzos del siglo V. Y dos, lo que Paul Cutler ha denominado reinvención de la democracia a fin del siglo XVIII y comienzos del XIX en los Estados Unidos de América. Para comenzar, recordemos que democracia es una palabra griega, democracia, creada en el siglo V a.C. para designar el régimen político instaurado en Atenas, en la primera mitad de ese siglo, e imitado luego en otros estados griegos. El libro más antiguo donde la palabra aparece es la historia de Herodoto, publicada hacia 430, que la usa dos veces como un término ya conocido. Pocos años más tarde, Tussi es la emplea 21 veces el sustantivo democracia y 11 veces el verbo democratesta, y regirse democráticamente. Y luego el uso de esta y otras formas de la palabra se vuelve habitual. Ella, la palabra, combina dos voces corrientes. Demos, que traducimos pueblo, y kratos, que significa fuerza, pero en un verso de esquilo, designa específicamente el poder político. En otro verso de la misma obra, estrenada probablemente en 463, esquilo asocia a demos el verbo krateo, en el sentido de dominar, prevalecer, refiriéndose a la mano del pueblo que domina o prevalece o manda donde es mayoría. Una clara alusión a las votaciones por mano alzada, usuales en la Asamblea Ateniense. Y Víctor Ehrenberg vio aquí el testimonio más antiguo de la palabra democracia, que no podía figurar tal cual en un verso llámbico, había que partirlo. A todos nos es familiar el trío de términos griegos, democracia, oligarquía y monarquía, que traducimos respectivamente como gobierno de todos, gobierno de pocos, gobierno de uno solo. Y más de alguien se habrá preguntado, ¿por qué no llamamos demargía al primero? El caso es que cuando se inventó la palabra democracia, perdón, cuando se inventó la institución de la democracia, ya se usaba en Atenas la palabra demarjos, demarca, para designar al alcalde de cada uno de los numerosos distritos o comunas, llamados también demo en que se vivía el país. Mayor atención demanda el significado de demos, pues de ninguna manera se identifica con todo el pueblo de una nación. En un sentido amplio, el demos de los atenienses es el conjunto de todos los varones libres mayores de edad que son ciudadanos de Atenas. Quedan fuera de este conjunto los menores de 18 años, así como todas las ciudadanas, los esclavos y también los extranjeros residentes o metecos, que eran muchos, pues la ciudadanía ateniense no se adquiría con solo nacer en el territorio de Atenas. Había que ser hijo de la mujer legítima, necesariamente ateniense, de un ciudadano ateniense. En un sentido estrecho, que los enemigos de la democracia favorecen, demos, designa a la mayoría del conjunto antedicho, formada por los más pobres y más ignorantes, a quienes el autor del panfleto La Constitución de los Atenienses, otrora atribuido a Geno Fonte, se complace en llamar los villanos, hoy poner hoy, o simplemente los malos, cacoe. En su acepción más amplia, el uso clásico de demos desciende, creo, derechamente de su empleo homérico para designar a toda la tropa que Agamenón comandaba en la guerra contra Troya. Como es sabido, ésta se reúne a veces en una asamblea, que casi siempre adopta por aclamación las propuestas del rey, el cual, por otra parte, no se siente obligado a acatarla si la asamblea disiente de él. La asamblea homérica del pueblo en armas refleja presumiblemente una institución real de la polis del siglo VIII a.C., cuando la Ilíada fue compuesta. La asamblea de los siglos V y IV, autoridad suprema de la democracia ateniense, fue, por cierto, algo muy diferente de su homónima arte arcaica, deferente hacia los jefes y dominada por las grandes familias a que pertenecían hereditariamente los sacerdotes de los cultos divinos. Pero nuestras fuentes no registran que en los siglos intermedios haya ocurrido una reforma explícita de las atribuciones de la asamblea del demos de los atenienses o un cambio en su composición. Creo por eso que el vuelco radical en su función política y su desempeño fue fruto más bien de la transformación considerable del marco institucional en que estaba inserta y, sobre todo, de un cambio en la conciencia de los ciudadanos. No puedo comentar aquí las fuentes de nuestro conocimiento de la evolución política de Atenas. Baste recordar que la más completa, coherente y objetiva es el tratado aristotélico que llamamos la Constitución de los Atenienses, recuperado casi entero en dos papiros egipcios a fines del siglo XIX, cuya parte conservada dedica 41 capítulos a la historia de la democracia ateniense hasta 403 a.C. y otros 28 al sistema vigente en tiempos de Aristóteles. Aunque hay buenas razones para rechazar alguna de sus aseveraciones, creo que los propósitos de la presente exposición quedarán bien servidos si nos atenemos con alguna reserva a lo que dice. El proceso histórico que generó en Atenas el régimen que los griegos llamaron democracia estuvo marcado por tres grandes reformas, asociadas a los nombres de Solón 594, Clístenes 508 y Efialtes 461. Sobre el régimen imperante antes de la primera reforma sabemos muy poco a ciencia cierta, que el pueblo de los Atenienses estaba vivido en cuatro tribus llamadas philae, de origen inmemorial, que cada ciudadano pertenecía a una de las fraternidades basadas en imaginarias relaciones de parentesco, en la cual su padre lo inscribía a los tres o cuatro años de edad, y que el poder era ejercido por nueve arjontes gobernantes, elegidos probablemente por la Asamblea, pero elegidos por su excelencia y riqueza, de por vida hasta 681. Luego, solo por un año. Al cabo del cual, estos magistrados no reelegibles entraban como miembros vitalicios al consejo del Areópago, llamado así por el lugar Areios Pagos, donde sesionaban. Ahí está una vista, supongo que relativamente contemporánea de ese lugar. Arriba se subían y sesionaban. No tenían casa, que yo sepa. El Areópago siempre tuvo jurisdicción sobre los crímenes de sangre. Y según el libro de Aristóteles, el libro aristotélico que cité, tenía a su cargo el cuidado de las leyes y, por ende, la fiscalización de su cumplimiento por las autoridades competentes. Ambas instituciones sobrevivieron a todas las reformas, pero la evolución democrática fue ampliando el sector de la sociedad donde podían elegirse los arjontes y acabó restringiendo fuertemente las atribuciones del Areópago. A principio del siglo VI, los atenienses otorgaron plenos poderes legislativos a Solón, esa es la primera reforma, a raíz del conflicto social causado por el endeudamiento de los agricultores pobres. Este se hizo muy agudo debido a que el derecho vigente permitía al acreedor vender como esclavos al deudor insolvente y su familia. Imagínense lo que pasaría en Chile, cómo mejoraría la mano de obra con todos los endeudados morosos. Solón promulgó una ley de cancelación de deudas y prohibió que en el futuro una ateniense pudiera ser reducida a la esclavitud por insolvencia, ordenando la liberación de los que habían sido sometidos a la esclavitud por este motivo. Además, introdujo reformas significativas en el régimen político. Dividió a la ciudadanía de Atenas según su riqueza, no ya según la antigüedad de su vestirpe, en cuatro clases. Aquí los tengo escritos que tienen nombres complicados. Los pentacosio medimnoi, que quiere decir 500 quintales, terratenientes capaces de producir anualmente esa cantidad, presumiblemente de cebada, o su equivalente en trigo, vino o aceite. Los sipeis, o caballeros, capaces de sostener un caballo. Los sauguitai, capaces de sostener una yunta de bueyes, o según otra interpretación del término, de procurarse las armas requeridas para servir como oplites en la infantería pesada y ayuntarse ahí con otro oplita al lado. Por eso sauguitas. Y por último, los tetes, carentes de fortuna, que eventualmente servirían como remeros en la marina de guerra. Los arcontes, y por tanto los miembros del areópago, sólo podían elegirse dentro de la primera clase, entre los que producían 500 quintales, o quizás de las dos primeras. Y algunos autores modernos sostienen, aunque sin evidencia, que los tetes estaban excluidos de la asamblea. Además, Solón habría creado un consejo de 400 miembros, 100 por cada tribu, elegido no sabemos cómo, de entre las tres clases más ricas, y encargado de convocar periódicamente la asamblea y preparar su agenda. Además, Solón estableció la apelación, o éfesis, contra los fallos judiciales de los arcontes y el areópago ante un tribunal constituido por el mismo Demos. Este fue quizás su aporte más decisivo a la democracia, ya que tras las reformas de Clístenes y Efialtes, este tribunal, dividido en dicasteria, hoy diríamos salas, de entre 200 y 2.000 jueces, elegidos por sorteo entre todos los ciudadanos, dicasteria, los jueces. Elegido por sorteo, este tribunal se hará cargo de juzgar, en primera y última instancia, sus fallos serán inapelables, todas las causas políticas, civiles y criminales de cierta cuantía. La práctica cotidiana de la Administración de Justicia, que incluía la experiencia de decidir sobre la vida o la muerte de los conciudadanos más ilustres, alimentará la conciencia del poder popular, más vigorosamente aún, que la aprobación y rechazo de leyes y decretos en la Asamblea. Terminadas sus reformas, Solón partió a Egipto, y la polis cayó prisa de disensiones políticas entre las grandes familias, hasta que Piscita, otro jefe de una de ellas, tras dos intentos fracasados, logra establecerse como dictador, tiranos, en 547. Tirano decimos nosotros, y creo que es mejor que dictador, porque un dictador, mal que mal, era un funcionario elegido constitucionalmente en Roma para tener plenos poderes por seis meses. En cambio, lo que aquí llamamos dictador, mejor sería llamarlo tirano, porque era un monarca autodesignado y que se mantiene por la fuerza. Además, le conviene la connotación del término. A la muerte de Pisistrato, le sucedió su hijo Hipias, quien gobernó como su padre, próspera y apaciblemente hasta 514, cuando el asesinato de su hermano Hiparco, por un asunto de faldas, o mejor dicho, de pantalones, porque Hiparco acosaba a uno de los dos homosexuales que lo mataron, Hiparco, este crimen de asesinato de Hiparco, fue disfrazado de magnicidio, de crimen político, disfrazado. Aterrorizado, Hipias adoptó una política represiva que redundó en su caída en 510 tras la intervención de un ejército espartano. Las familias aristocráticas de Iságoras y de Clístenes, aliadas para derrocar al tirano, pronto se disputaron en primer lugar, hasta que este último, inicialmente derrotado, conquistó al Demos para su facción e inició la reforma con la que, según Herodoto, fundó la democracia para los atenienses. Una intervención espartana, invitada por Iságoras, lo obligó a exilarse, pero gracias a una insurrección popular que forzó la rendición de los espartanos atrincerados en el Acrópolis, Clístenes se hizo finalmente del poder y llevó su reforma a feliz término. Su principal medida consistió en reestructurar la ciudadanía ateniense, aboliendo las antiguas cuatro tribus y reduciendo las fraternidades a asociaciones ligadas a cultos religiosos, pero sin significación política. En adelante, el registro de los ciudadanos estuvo a cargo de las unidades territoriales llamadas DEMOE, comparables a nuestras comunas, aunque mucho más pequeñas. Los 3.800 kilómetros cuadrados de lática, que contendían entre 300 y 400 mil habitantes, se repartían entre 138 de estas comunas, de desigual tamaño. Al comienzo de cada año, los ciudadanos que cumplían 18 años eran presentados por sus padres a la asamblea del DEMOE respectivo y reconocidos como tales por sus pares. Clístenes agrupó los DEMOE en 30 tercios, crípteas, creo que lo tengo escrito ahí, 10 urbanos, 10 de la ciudad misma de Atenas, 10 de la costa y 10 del interior. Y con estos tercios formó 10 tribus. Philae, revivió la palabra Philae, las había suprimido en la antigua y las revivió para aplicarla a estas construcciones artificiales de aproximadamente igual tamaño con un tercio de cada grupo. O sea que cada unidad política básica para los fines electorales en Atenas contenía una zona costera, una zona interior y una zona urbana. Sería interesante un sistema así aquí, que por ejemplo La Pintana estuviera junto con Temuco en un mismo distrito electoral. Sería más representativo. Se dice que Clístenes adoptó este sofisticado esquema organizativo para quebrar el predominio político de las grandes familias basado en la ubicación de sus propiedades. Pero hay también historiadores mal pensados que opinan que Clístenes, adelantándose al gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, que inspira la palabra Gerry Mandering, que se usa en Estados Unidos para hacer justo esto, buscó con él específicamente asegurar el predominio de su propia familia sobre las otras. Las nuevas tribus fueron la base del sistema electoral y del reclutamiento militar. Poco después de la reforma de Clístenes, se fundó el Colegio de Estrategas o Generales, el número de 10, elegidos anualmente por la Asamblea Ateniense, pero indefinidamente re-elegibles, cada uno de los cuales comandaba una de las 10 tribus. Clístenes reemplazó el Consejo Solónico de los 400 por un Consejo Boulé de 500 miembros, distribuidos más o menos proporcionalmente entre los demo y la razón de 50 por cada tribu, que eran nombrados por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años que se postularan para el cargo. Ese era el sistema electoral de los legisladores. Bueno, no eran legisladores, sino como explico ahora, el Consejo debía preparar la agenda de la Asamblea Legislativa y velar por la ejecución de sus decisiones. Los 50 consejeros de cada tribu actuaban como comité ejecutivo del Consejo, llamados británes, una décima parte del año, y los representantes de cada tercio residían en un mismo, de este grupo, residían en un mismo lugar y se mantenían en estado de guardia permanente durante 12 días de ese periodo. O sea, ese era realmente el ejecutivo. Cada día se sorteaba entre ellos un presidente que por una sola vez en su vida actuaba durante 24 horas como jefe del Estado ateniense. Era sorteado entre los sorteados. Por último, Clítenes estableció el ostracismo, un procedimiento en virtud del cual se desterraba a un político indeseable, presumiblemente para prevenir las disensiones cívicas que se acudieron a Atenas durante el siglo VI e impedir su resolución mediante el establecimiento de una tiranía. Una vez al año se preguntaba a la Asamblea si quería votar un ostracismo. Se acordaba hacerlo, se convocaba a una sesión especial en la que cada asistente escribía en un fragmento de cerámica, óstra, ¿no es que se dice fragmento? Es un pedazo quebrado de cerámica. El nombre de un ciudadano que le gustaría desterrar. Si se reunía un total de al menos 6.000 votos, la persona más votada había el famoso cuento de Aristides, un ciudadano que no sabía escribir, le pide que escriba Aristides en el ostraco. Y Aristides le pregunta, muy bien, pero ¿por qué? Ah, porque estoy cansado de que lo llamen el justo. Si se reunía un total de al menos 6.000 votos, la persona más votada tenía que alejarse de la Ática por 10 años. Sí, tenía que ir. El decreto de ostracismo no conllevaba confiscación de bienes, ni otra pena adicional. Aunque cayó en desuso después de 415, cuando las facciones opuestas de Nicias y Alcibía eran los dos líderes más influyentes opuestos, pero se combinaron para ostracizar a un tercero comparativamente insignificante, el ostracismo nunca fue derogado. Nuevas reformas adoptadas en Atenas durante las primeras cinco décadas del siglo V, perfeccionaron y consolidaron la llamada democracia. En 487, se dispuso que los arcontes serían elegidos por sorteo de una lista de 500 candidatos preseleccionados en las asambleas de los demos. Con esta medida, dicha magistratura perdió prestigio y en particular el Polemarca dejó de ejercer el mando efectivo del ejército y la flota siendo reemplazado por los estrategas. Polemarca era uno de los diez arcontes. En 462, Fialte propuso y obtuvo la eliminación de casi todas las atribuciones judiciales del Areópago, las que fueron transferidas al Consejo, a la Bulé y a los tribunales, a los de Casteria. En 458, se admitió por primera vez la participación de la tercera clase de Sauguita en el sorteo de los arcontes. En 451, la Asamblea acordó que en lo sucesivo sólo se reconocerían como ciudadanos a los hijos legítimos de padre y madre ateniense. Por esos mismos años, no sabemos exactamente cuándo, pero puede haber influido mucho en la decisión de restringir la ciudadanía, Pericles hizo aprobar una pequeña remuneración para quienes actuaban como jueces en los de Casteria y poco más tarde para quienes servían en el Consejo. Es claro que sin esta medida la democracia era una farsa, pues no facilitaba la participación de quienes no podían darse el lujo de pasar días enteros sesionando sin paga. Con esta medida se completa en Atenas la instauración del régimen que llamaron Democratía, en el cual la totalidad de los ciudadanos varones, incluyendo a los más pobres, tuvo plenos poderes para tomar por mayoría de votos decisiones de alcance general y particular, incluso sobre todos los aspectos de la política exterior, la guerra y la paz, supervisar su ejecución y fiscalizar a los magistrados y funcionarios públicos. Salvo por dos breves interrupciones en 411 y en 403, este régimen se mantendrá hasta 322, se dura como un siglo y medio, cuando será derrocado por una intervención extranjera. Que todo el demos a tendencia haya podido votar directamente por la paz o la guerra, la creación de cargos públicos y la remoción de sus ocupantes, el pago de impuestos y la celebración de fiestas, no significa que todos sus miembros hayan participado igualmente en el ejercicio de ese poder. Un dato duro, mientras duró la democracia, Atenas tuvo hasta 40.000 ciudadanos varones, nunca menos de 15.000. Sin embargo, en el lugar donde se reunían, la asamblea sobre la colina de Nix, esa es una foto del siglo XIX y ahí se ve, bueno, ustedes pueden ver un semicírculo que son los que asomaba la asamblea antes de que hiciera la excavación, que asombraba el recinto antes de que se hiciera la excavación. no cabían inicialmente en este sitio solo cabían 6.000 personas, 6.000 de 15 y entre 6.508 tras la remodelación iniciada en 403. Esa es una maqueta de la primera versión, creo, del primer periodo. Hay que tener en cuenta además que una asambleísta residente en Maratón tenía que caminar 42 kilómetros para llegar al Nix. No había coche ni transporte público. Sobre todo en el siglo V, cuando la asistencia no era, perdón, estoy leyendo mal. Hay que tener en cuenta además que una asambleísta residente en Maratón tenía que caminar 42 kilómetros para llegar al Nix. Y hasta 70 kilómetros si vivían Sunion. Sunion está en la punta abajo y de Sunion arriba hay una marca ahí a lo que son 10 kilómetros, son 15 kilómetros destacado abajo y Atenas está allá arriba. Es probable pues que muchas personas de escasos recursos no pudieran tomarse el tiempo para asistir a la asamblea, sobre todo en el siglo V, cuando la asistencia no era remunerada. a la asamblea misma, después se remuneró la asistencia a la asamblea. Distinto es el caso de la participación en los tribunales, compensada desde mediados del siglo V con tres óvolos diarios, la remuneración típica de un trabajador no calificado. Al comienzo de cada año se sorteaban 6.000 puestos entre los ciudadanos mayores de 30 años que se ofrecieran para ocuparlos. Luego, diariamente, se sorteaban los integrantes de las salas que sesionarían ese día entre los jueces que se presentaban por la mañana. Hacían cola y recibían este derecho a juzgar en tal sala. Eso de que fuera el mismo día era para evitar el soborno, porque los atenienses daban por descontado que la corrupción era un hecho natural en la comunidad política, pero tomaban muchas precauciones para evitarlo. Servir de juez era sin duda una ocupación viable para los pobres de Atenas, especialmente para los viejos que ya no podían trabajar en otra cosa más productiva, además, que los entretenía con el espectáculo de los alegatos judiciales. Ninguna democracia moderna ofrece a su pueblo una injerencia tan grande en la administración de justicia. Otra manera de calibrar la participación popular en el gobierno de Atenas consiste en calcular la probabilidad que tenía cualquier ciudadano de ser elegido consejero, como quien dice senador, miembro de este bule que fijaba la agenda de la Asamblea y velaba por la ejecución de las leyes. La probabilidad que tenía cualquiera de ser elegido una vez en su vida. Cada año se sorteaba en 500 entre los mayores de 30 años y no podían ser reelegidos más de una vez en la vida. Un senador tenía que pertenecer a la comuna que representaba, por tanto, ser hijo de un miembro de esa comuna. Hansen estima en más de un tercio la probabilidad de que un ateniense de 18 años llegase un día senador y en alrededor de dos tercios si ya había cumplido 40. Varios aspectos de la institucionalidad democrática ateniense parecen inspirados por el temor a que un individuo se destaque demasiado, gane influencia y se adueña del poder, como hizo Piscis Trato al siglo VI. ya mencioné el ostracismo, pero el mismo propósito era seguramente, para el mismo propósito era seguramente más útil el nombramiento anual de los arcontes y consejeros por sorteo y sin reelección. Sin embargo, los generales y los tesoreros se exceptuaban de estas reglas, eran profesionales, ¿verdad? y eran elegidos también anualmente por votación. Pericles, por ejemplo, fue elegido general 15 años seguidos. Todas las autoridades sorteadas o votadas estaban sujetas a controles antes, durante y al cabo de su desempeño. Antes de asumir sus cargos, pasaban por un examen de oquimacía para probar que reunían los requisitos necesarios, por ejemplo, para ser general, tener hijos legítimos y un bien raíz en el Ártica. No hay evidencia de que se hayan cuestionado los conocimientos o las habilidades del elegido, aunque a más de uno le echaron en cara su actuación política previa. Terminado un periodo, debían rendir cuentas ante diez auditores de todo el dinero que había pasado por sus manos o demostrar que no habían manejado dinero. Al cabo de un mes, los auditores rendían informe, esto todos los funcionarios, antes de irse a su casa. Al cabo de un mes, los auditores rendían informe ante un tribunal popular que aprobaba o rechazaba las cuentas rendidas. Durante este proceso, cualquier ciudadano podía presentar quejas contra el desempeño del exfuncionario. Si se le condenaba por hurto de dinero o por soborno, el funcionario tenía que pagar diez veces la suma en juego. Mientras la autoridad estaba en funciones, cualquier ciudadano podía proponer su destitución a la Asamblea en la sesión principal de cada mes. La propuesta se votaba sin discusión previa, incluso en ausencia del afectado. Este quedaba inmediatamente suspendido en sus funciones si la mayoría le era adversa. A continuación, la Asamblea procedía a juzgarlo o refería al caso a un tribunal del pueblo compuesto por mil jueces o más. Esta acción judicial, conocida por el insípido doble de sanguelía, que quiere decir denuncia, ha sido comparada con el moderno impeachment o juicio político, con la gran diferencia de que podía y solía costarle la vida al imputado. Según una ley citada en un alegato judicial por Iperi de siglo IV, la isanguelía podía dirigirse, y aquí están los motivos, contra el culpable de derrocar a la democracia o de conspirar con otros para abolirla, contra quien entregara a traición una fortaleza, una nave o una fuerza militar o náutica, y contra el político que a cambio de un soborno no propiciara en sus discursos lo mejor para el de vos. La primera y la tercera causal admitían obviamente una interpretación muy amplia. Los atenienses daban a estos crímenes tanta importancia que el particular que iniciaba este procedimiento de isanguelía o impeachment estaba exento de la multa considerable que tenían que pagar los querellantes que fallaban en su intento porque no votaba por ellos ni un quinto de los jueces. Si alguien hacía una querella contra alguien y no conseguía un quinto de los 200 votos o de los 2.000 votos en el caso tenía que pagar una gran multa y era lo que inhibía a la gente de estar acusándose todo el tiempo. Por último me refiero rápidamente a dos acciones judiciales importantes para la protección del régimen a las que se recurrió muchísimo después de la restauración de la democracia en 403. La grafé para no mon querella de ilegalidad contra quien propone a la asamblea una moción contraria a la institucionalidad vigente y la grafé tu me epiteion no mon teina o querella contra quien propone un cambio en la institucionalidad misma que el querellante estima inoportuno. Me epiteion no quiere decir eso no apropiado pero dependió en el querellante claro. La querella de ilegalidad se llevaba adelante ante un tribunal ordinario aunque la moción cuestionada hubiese sido aprobada en la asamblea. Si el tribunal la acogía el decreto quedaba logrado. Era una acción personal dirigida contra el autor de la propuesta quien perdía para siempre su derecho a presentar nuevas mociones si lo condenaban por tercera vez. A diferencia de nuestro recurso en constitucionalidad la causa no era vista por un pequeño tribunal de expertos nombrados con criterios políticos sino por una corte muy numerosa elegida por sorteo el día mismo en que sería juzgada. Espero que lo dicho les haya dado una idea esquemática pero suficientemente clara del régimen que los griegos llamaron democracia. Aunque el término se inventó para designar una realidad viviente se lo asoció desde muy temprano a dos valores encarnados en dicho régimen la igualdad y la libertad. Herodoto nuestro primer testigo de la palabra democracia dice en un pasaje donde no la usa que el gobierno de la multitud tiene el nombre más hermoso de todos isonomía el cual denotaría la igual participación de todos en el establecimiento de la ley que se aplica por igual a todos. Por otra parte Aristóteles escribe en las postremerías de la democracia ateniense que la base del régimen democrático es la libertad. ahí están los dos textos motivados en parte por esta cronología aunque también probablemente por el igualitarismo moderno muchos historiadores recientes estiman que entre estos dos valores la igualdad tenía primacía y la libertad no era más que un corolario suyo. y así Johan Blayken inicia un capítulo sobre los fundamentos del pensamiento democrático con esta declaración perentoria la palabra clave de la democracia ateniense es la igualdad. sin embargo Mogens Hansen un gran experto danés uno de los que más saben sobre este tema nos previene que el término isonomía no obstante su rol en el discurso que Herodoto pone en boca del persaotanes que ahí está tomada la cita figura pocas veces en la literatura ática y clásica según Hansen los atenienses destacan y aprecian más muchos términos derivados de isos isos quiere decir igual a esa vez isegoría o igual derecho a la palabra o sea libertad de todos para hablar en la asamblea o el consejo sin correr la suerte que corrió Tercites en la Ilíada que le pegaron porque se atrevió a hablar contra el rey y más aún su sinónimo parresía literalmente hablar de todo no digamos la ubicua palabra eleutería libertad ahí están desarrollados Blayken que tuvo perdón Hansen subraya que aunque varios trirrimes barcos de guerra atenienses se llamaron democracia o eleutería como en Chile se llaman almirante de la torre por ejemplo y hubo incluso uno llamado parresía no hay testimonio de ninguno que se llamase isonomía ningún buque de guerra Blayken que tuvo a la vista el libro de Hansen no ignoraba estos datos reconoce expresamente que los atenienses en la defensa de su régimen contra oligarcas o potenciales tiranos levantaron la bandera de la libertad dejando la igualdad en un segundo plano como un ingrediente de aquella pero nos vacila en oponer a esta constatación la siguiente pregunta retórica ¿cuándo se habría guiado la historia de los conceptos por la lógica de las consignas políticas utilizadas por los hombres? Sea de ello lo que fuere todos concuerdan en que la igualdad democrática ateniense no tiene nada que ver con el programa de nivelación económica característico del igualitarismo de hoy aunque la reforma solónica fue motivada por el endeudamiento de los pequeños agricultores en todo el siglo y medio que duró la democracia no hubo en Atenas ningún intento de mitigar con medidas redistributivas la enorme diferencia de ingresos y estilo de vida entre ricos y pobres los ricos resentían que el Demos respaldase una política exterior agresiva que sólo podía financiarse mediante impuestos extraordinarios pagados por ellos y resentían también que los tribunales populares a veces fallasen contra ellos sesgadamente y el gran líder demócrata Pericles habría dicho según Tucíes que el régimen ateniense se llama democracia porque se administra no en interés de unos pocos sino de la mayoría esta frase no está traducida así en muchas traducciones que tratan de sacarle la vuelta aquí es en interés de eis hacia unos pocos y no hacia la mayoría no no hacia unos pocos sino hacia la mayoría sea en interés supongo supongo pero a diferencia de otras ciudades donde más de una vez se impulsó sin éxito la expropiación y reasignación igualitaria de la propiedad raíz en Atenas la comunidad de bienes y de mujeres e hijos no pasó de ser una propuesta cómica en la lisístrata de Aristófanes o puramente filosófica en la República de Platón sin visos de realidad personalmente creo que Blayken y los que piensan como él son quienes entienden al revés la conexión lógica entre libertad e igualdad democrática en Atenas aquí ya no puede ser un corolario de ésta si la igualdad en cuestión concierne sólo a las personas reconocidas como cabalmente libres de suyo esto es a los varones adultos los soldados de la infantería pesada y los remeros de la armada o sea los atenienses que libremente exponen sus vidas para preservar la libertad de la polis tienen igual participación en la asamblea soberana e igual acceso a los tribunales de justicia como jueces y como demandantes y demandados porque de otro modo estarían sometidos a otros y su libertad no sería cabal Aristóteles expone claramente este encadenamiento de ideas a continuación inmediata al texto que cité hace un momento cito de nuevo un elemento de la libertad consiste en gobernar y ser gobernado por turnos porque de otro modo uno está obedeciendo a otros no es libre este es entonces un signo de la libertad que todos los demócratas postulan como definición del régimen pero otro elemento es vivir como cada uno quiere pues dicen que esto es la obra de la libertad ya que lo propio de quien sirve como esclavo es vivir como no quiere esta es en efecto la segunda definición de la democracia y de ella resulta el no ser gobernado de preferencia por nadie pero de no ser así serlo por turnos si como dijo el orador Licia con insuperable concisión el signo de la libertad es no hacer nada involuntariamente que queda de ella cuando uno está en minoría en Chile disponemos aún del recurso de inconstitucionalidad aún en Atenas tenían la grafé paranomo de que hablé antes pero Genofonte nos cuenta que cuando Caliceno introdujo esta acción de ilegalidad en el tristemente célebre juicio contra los generales que derrotaron a los espartanos en las artinusas a los que condenaron a muerte porque habían dejado tirado a los náufragos en vez de trataron de ir y derrotar a los espartanos finalmente la multitud gritó es el colmo que alguien no deje al demos hacer lo que quiera así se grita aquí también cuando el tribunal constitucional se mete demasiado tan tan flagrante incompatibilidad entre la libertad del ciudadano y la libertad de la polis sólo puede resolverse pienso yo si se concibe el conteo de votos no sólo como un procedimiento para distinguir entre ascensos y disensos y averiguar su respectivo peso sino también y sobre todo como un método para determinar la voluntad colectiva tal como el individuo racional confronta en su fuero interno deseos encontrados delibera sobre ellos y adopta finalmente un único querer al que se atiene así el demos ateniense acogía los distintos pareceres de sus miembros los sometía a deliberación pública y finalmente fijaba contando votos la voluntad única que cada uno de sus miembros hacía suya es lo que expresa la fórmula con que expresan con que comienzan todas las decisiones de la asamblea edoxeto demo le pareció al demos no edoxeto espleío si le pareció a la mayoría debemos suponer que tal como el futuro oplita crecía sabiendo que un día sería llamado a las filas y habría de exponer la vida a su pena de perder la honra a ojos de todos incluso del mismo así también el futuro ciudadano gracias a su crianza interiorizaba el compromiso de considerar como propios los acuerdos del demos si esta ficción no hubiese estado arraigada en el imaginario de los atenienses sería inverosímil que el ejército en campaña haya aceptado siempre las resoluciones votadas en ausencia por la asamblea excepto en un caso sumamente significativo cuando en 411 ante de cristo la asamblea aterrorizada por los oligarcas golpistas aprueba en Atenas la abolición de la democracia los tripulantes de la flota estacionada en Samos repudian esta decisión que al cabo de poco tiempo será revertida muchas gracias aplausos 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 ya a la hora de las preguntas pero hay que mirar las notas bien tenemos todavía algunos minutos para conversar con el profesor Torreti de manera que ofrezco la palabra por si alguien quiere intervenir comentar o preguntar algo específico al profesor Torreti voy a hacer una pregunta actualizada el día de 8.000 años después de estar en el muy bien ¿usted cree hoy día que la democracia es una forma más que es grata de la dictadura? bueno yo no sé lo que es la democracia hoy día lo que estoy tratando de mostrar es que democracia como señaló bien el rector quiere decir muchas cosas para distintas personas por ejemplo creo que las democracias populares como existían en Polonia o en Hungría no son una forma muy grata de gobierno no sé si la república democrática china nunca estaba en China no sé cómo será eso la democracia tenemos nosotros aquí la yo vivible mejor que lo que hubo en los 17 años en los 17 años anteriores a su restauración Churchill dijo eso lo sabe todo el mundo es muy criticado por los demócratas pero creo que tiene su sentido la democracia es el peor régimen que existe excepto todos los otros que se conocen yo un poco cínico pero creo que hay otra pregunta profesor el tiempo reciente de la gente que está reclutando la idea de la elección o la selección vía sorteo la selección por sorteo de los diputados y el planteamiento que podría en la práctica ser más democrático si pero piense la elección por características especiales piense al electorado moderno ya a veces toma decisiones que uno le para los pelos de punta cuando lo hacen por derecho propio va y votan y eligen a Trump por ejemplo piense usted lo que sería por sorteo además que el estado la vía política moderna es muy complicada no se requiere si usted se fijan los diputados que se eligen la mayoría tiene una formación universitaria de alguna clase y si no no los eligen en Chile ni siquiera los eligen y cuando se ha elegido a uno que no la tenía como fue un famoso diputado por Aysén dura un periodo por auxería porque no creo que le haya fallado el respaldo que tuvo al principio no hallo difícil lo del sorteo lo que si hallo si es que la ausencia de sorteo o sea el método que tenemos no es un método igualitario por cierto no es igualitario pero por eso enfatizo en la democracia por lo menos para los griegos lo importante era la libertad y no la igualdad porque creo que es lo único que podemos retener de ella hoy la igualdad no es más que disminuir aunque le entregue entre rico y pobre la diferencia quiere decir enorme pero la que hay ahora Italia tiene 50 mil millones de dólares y alguien que recibe 80 mil pesos de pensión en Chile para no hablar de los que viven en el centro del África es gigantesca la relación democracia corrupción usted no lo mudó si claro bueno corrupción hay en todas partes la democracia fomenta la corrupción la piranía bueno la piranía la fomenta mucho más hay hay un no creo que eso no está aquí sino que lo lo dije en el diario no lo tengo en la nota hay una de esa misma discusión sobre los gobiernos que debía explicar el discurso de Otanes en Herodoto en la al final de una rebelión que hay en Persia y que Herodoto narra se juntan los líderes de la rebelión para decir qué tipo de gobierno van a formar acaban de ganar de librarse de los medas y fundan un reino o sea fundan un estado persa y ahí uno de ellos defiende la democracia dice el gobierno la multitud tiene el nombre más lindo y sonos mías otro defiende la oligarquía y otro que es el líder de todo defiende la monarquía y se queda con ella que es el jefe creo que era Ciro verdad o Darío no sé Ciro creo se queda con todo al final pero en la defensa de la democracia que la defiende dice que mucho peor es la tiranía o la monarquía dice él la monarquía porque el monarca no tiene ningún control y entonces hace lo que quiere mata sin juicio previo viola a las mujeres y hace 12 que otra barbaridad más y nosotros aquí vivimos una de las épocas de peor corrupción y que dejó corrompido además al ejército y quién sabe si también a los carabineros cuando una dictadura verdad ese es el momento más fuerte de corrupción que había en Chile en parte legal porque a la gente que obtuvo grandes concesiones o que tuvo ventaja en las privatizaciones de propiedad estatal no se le puede quitar porque todo se hizo según las formas de la ley pero qué puede ser peor que la corrupción amparada por la ley ahora que la democracia que los griegos desde lo que yo dije los griegos daban por descontado que la gente los dirigentes políticos iban a ser corruptos no todos eran algunos tenían fama como ese aristide al que derrotaron justo porque era íntegro al que desterraron justo porque molestaban que todos lo llamaran el justo por lo íntegro pero era muy rico por otro lado no necesitaba corromperse entonces los griegos todo el tiempo estaban sospechando corrupción pensando que por qué este retiró sus tropas de tal sitio sería porque se vendió por plata y en muchos casos tenían razón y grandes líderes atendiencias como Temístocles eran muy aficionados al dinero y aceptaron alguna vez se los condenó por soborno incluso se los persiguió hasta matarlo pero ¿qué le vamos a hacer? se la vi yo creo que yo también hay que aquí esto voy a permitirme esta opinión ya que me está preguntando y tengo esta tribuna yo siempre he dicho mi mujer que está aquí puede confirmar lo que hay es que la corrupción no es lo peor que puede pasarle a un Estado que peor es una decisión de gobierno mala porque si un buen gobernante de paso saca una porción por eso por ejemplo el señor Lula no sé cuán bueno sería pero hay quienes dicen que hizo grandes cambios muy buenos en Brasil y se quedó con un departamento de lujo en lo único le han probado realmente si el gobierno no le da un departamento de lujo después de todo ese trabajo tendrá que conseguirlo de otra manera Eduardo Zarovsky Roberto buenas tardes y muchas gracias por tu conferencia que da que pensar no algo que es una pregunta a partir de de algo que tú dijiste que la democracia en Grecia antes de ser o sea no es un valor o después pasa a ser un valor pero es una forma de vida sí entonces como este intento no es cierto que a veces se hace de trasladar linealmente ¿no? algunos rasgos sí sin atender no es cierto por ejemplo al mundo contemporáneo pero sin atender a la pregunta por la forma de vida no sé qué piensas tú de eso digamos si acaso es posible ese tipo de transferencia y la otra cosa que la otra pregunta es que bueno ¿cómo ves tú que se articula no es cierto la tradición de la filosofía la tradición de Platón la tradición de la pregunta socrática por el concepto con con esta otra tradición porque da la impresión no es cierto que el filósofo antes que atender a la asamblea pretende saber saber cómo es realmente la cosa digamos por decirlo en buen castellano y por último una observación al paso que Lula ni siquiera tuvo un departamento sino que le ofrecieron un departamento ah no vive en él o no vivía en él no 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 es una historia bastante más compleja hay un artículo muy notable en el London Review Books de hace una un par de meses atrás escrito por Perry Anderson donde se explica con mucho detalle cuál cuál es la historia y la historia realmente es una historia claro pero en ese caso Lula no sería un ejemplo de corrupción justificada habría que buscar claro claro pero ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera es el caso yo diría que ni siquiera eso es el caso ya pero entonces no sirve como ejemplo tengo que buscar otro sí por supuesto no sirve era una observación no al paso sí ya pero vamos para a lo otro a ver cómo puedo empezar primero es que ya me olvidé lo primero que dijiste lo segundo era la relación entre la aprobación por el concepto a los griegos y Platón por ejemplo ya eso es fácil de contestar Platón era antidemocrático estaba ligado a todos los grupos políticos que derrocaron la democracia en 403 todos sus amigos y sus parientes fueron líderes del golpe apoyados por los espartanos que duró por suerte poco ¿verdad? y a Sócrates mismo como estaba asociado con esta con esta causa aunque siempre se dijo que para disculparlo que cuando le ordenaron cometer un acto ilegal se negó cuando sus amigos que lo mandaban lo destacaron para que cometiera un acto injusto de matar a alguien ¿no? que se yo que es terrible él se negó a hacerlo de todas maneras Sócrates estaba tan ligado a estos grupos oligárquicos que se dice hay quien dice que el juicio de Sócrates por ateísmo por introducir nuevos dioses no se hizo porque a los ateniense le importara mucho esto de los nuevos dioses sino que se hizo y triunfó porque Sócrates estaba asociado a la dictadura y había a diferencia de Chile una sabia ley cuando se restauró la democracia ateniense la ley de no acordarse de los males o sea no pretender tomar venganza ni represalia contra nadie fue una parte del acuerdo para restaurar la democracia entonces no podían acusarlo de haber sido amigos de estos otros sólo se podía acusar a los que estuvieron y fueron acusados los que estaban en los puestos más altos eso sí pero los que habían colaborado cositas chicas no se los podía acusar entonces los colaboracionistas digamos entonces los persiguieron por cuestiones ideológicas religiosas teológicas y lo primero era cómo se proyecta en la historia algo antiguo bueno se proyecta como se proyectan todas las cosas o sea cambiadas ¿verdad? es cierto toda la historia cómo se proyecta el evangelio en el siglo XX no como lo entendían María Magdalena por ejemplo ¿no es cierto? o sea como si tuvieran la iglesia de Roma cómo se proyecta el evangelio en la iglesia de Roma o el evangelio en la iglesia metodista americana o el evangelio o el que se yo no sé si eso es una respuesta pero por lo menos conciso ¿quién alguien más desea intervenir? sí, por favor ¿tiene micrófono? espere un momento que le hacemos llegar el micrófono no entiendo nada primero bueno darle las gracias por su conferencia que da varios detalles que nos hacen reflexionar sobre esta idea quizás un poco alejada de los elementos más reales de la democracia en Atena a ver ¿dónde entendí? no, le digo le doy las gracias por la por la por la por la clase muchas gracias y la serie de detalles que quizás para algunos eran menos conocidos el tema de la participación en el en la asamblea lo que usted decía respecto de de este lugar donde en realidad no está contemplada la participación de todos ¿era algo importante? ¿era un valor la participación? la diferencia entre una asamblea donde participaban no sé seis mil ocho mil de estos quince mil que usted hablaba ¿hacía mermaba en algo el valor de esas decisiones? no, no se entendía que a la asamblea iba el que quería incluso del siglo quinto les pagaban del siglo cuarto les pagaban por día que asistían poquito pero algo la gente los jubilados podían suplir su jubilación así que no a la asamblea no había jubilaciones en Atena pero era un valor por cierto era básico privar a la tendencia de su derecho a decidir sobre las leyes era lo que lo que se llamaba ser tiránico ser oligárquico o sea era esto malo por lo cual persiguieron a Sócrates por ejemplo y condenaron a sus amigos pero el que pudieran ir o no ir es como pasa aquí que también se han dado una gran gritería porque solo vota el 48% el restante el 52% podría votar si quisiera y sería terrible privarlos de eso es decir por ejemplo si hubiera una ley en Chile que dijera para que la gente vote está muy bien que el voto sea voluntario pero el que no vota una vez pierde el voto la vez siguiente en Puerto Rico donde yo viví era hasta cierto punto así si uno no iba a votar a una elección no perdía el voto pero perdía la inscripción tenía que de nuevo hacer la gestión de nuevo para inscribirse que es una lata y desinscribir en una burocracia en Puerto Rico lo mismo que en Chile no se podía hacer por internet porque no existía en ese entonces además aquí yo creo que no se podrían inscribir por internet ¿verdad? pasaría lo que en las elecciones de internet de los partidos políticos sí, era un valor por cierto muy apreciado pero no había más gente dispuesta por las razones que había que caminar todos esos kilómetros para ir a votar además gran parte del tiempo durante muchos años de la democracia atendiense el país estaba en guerra y el ejército en campaña y el ejército era la parte más joven y numerosa de la ciudadanía ¿usted cree que los jóvenes hablan del nuevo orden mundial? Nuevo orden mundial ¿usted cree que la democracia va a desaparecer? yo creo que todo va y perece la mariposa volotea revolotea y desaparece o sea la democracia como lo conocemos no tiene por qué tener mejor suerte digo así un poco irresponsablemente no tiene por qué correr mejor no tiene por qué ser eterna ni siquiera el imperio egipcio fue eterno ¿verdad? duró como no sé cuántos tres o cuatro mil años más o menos en la misma forma pero se acabó o sea que la pregunta tiene a mi juicio esa respuesta trivial todo va a desaparecer incluso va a desaparecer porque el sol se va a volver muy caliente y nadie va a poder vivir aquí si es que sobrevivimos a otros problemas como que el océano esté lleno de plástico etcétera etcétera o sea que eso va a desaparecer si va a ser el último régimen político que hiciste posiblemente pero será transformado no será exactamente lo mismo que aquí se llama democracia o que en Francia se llama democracia o que en Inglaterra se llama democracia o que en la India se llama democracia que son a su vez cosas más o menos diferentes Roberto puedo hacer yo una pregunta Hayek si no recuerdo mal cita a Ortega y Gasset un par de veces en la constitución de la libertad o los fundamentos de la libertad ¿quién lo dice? Hayek Hayek citando a Ortega Ortega afirma en Mirabó el político si no recuerdo mal que la palabra democracia o que la democracia responde a la pregunta quién gobierna y responde el pueblo en tanto que la palabra liberalismo responde la pregunta cuáles son los límites del gobierno y el liberalismo dice bueno los menos posibles y en consecuencia concluye Hayek una democracia puede ahogar la libertad en cambio un régimen no democrático puede ser favorable a la libertad porque repito la palabra democracia responde la pregunta quién gobierna y la palabra liberalismo en cambio por los límites del gobierno sí pero claro que una democracia en que gobierna la mayoría puede ahogar la libertad lo sabemos si aquí no hubiera tribunal constitucional quién sabe qué leyes se aprobarían luego la idea que el fundamento de la democracia es la libertad es errónea no dije qué es lo que dice Aristóteles el elemento lo dice la base es la libertad la hipótesis dice Aristóteles la hipótesis lo que hay que dar por supuesto para que haya democracia es Aristóteles en libertad eso dice Aristóteles pero si no si igual ahora yo al final traté de buscar una justificación de por qué la voluntad de la mayoría es la voluntad de todos pero en Atena era una cosa cultural ¿verdad? era una ficción ¿verdad? aquí en Estados Unidos es muy distinto y aquí supongo que también aquí estamos quien ya sabe muy bien ¿qué significa la libertad? vivir como uno quiera es lo primero que nadie se meta con uno en su vida particular y en sus decisiones sobre cómo quiere organizarla eso es lo que yo entiendo por libertad en eso estoy con los griegos pero yo sé que ahora se dice que la libertad es la conciencia de la necesidad tengo un amigo que cree en el determinismo universal y considero que la libertad es comprender eso y aceptarlo yo no estoy de acuerdo con él pero es una opinión respetable que libremente él adopta no sé pero dime espera el micrófono quizás esta será la última espera esta es la última la última pregunta después podrán conversar igual que el profesor Torretti vamos a servir un pino me quedé con la idea de que los consejos que gobernaban eran bien numerosos 500 personas muy numerosos o más entonces ¿cómo se podía dar la deliberación en una cantidad tan grande por ejemplo la deliberación en la asamblea supongamos la asamblea podía haber hasta 6.000 cabían hasta 6.000 pero digamos típicamente hubiera 3.000 o 4.000 las discusiones eran eternas pero duraban el día no seguían hasta el otro día o tal vez por alguna vez han seguido por dos días pero punto es que no todos pedían la palabra la pedían mucha gente aunque todos tenían derecho a pedir la palabra y esa es la inseguría la pedía la gente educada había en ese sentido una autoselección por ese camino de los que influían eso es obvio que tiene que haber sido así y los educados formaban parte de un grupo muy chico muchos de la vieja aristocracia y otro nuevo rico o que esperaban a ser ricos estaban en camino de llegar a ser o sea en ese sentido era una aparte que estaban excluidos todos los esclavos todos los extranjeros y todas las mujeres aunque están influyendo desde sus casas como todavía hacían antes del TNR de Saboto bueno muchísimas gracias van a poder seguir conversando con el profesor Torreti por supuesto en un momento más muchísimas gracias profesor gracias